¡Suscríbete al canal! No, ahora no sé, pero muchas veces he dicho que tenía algo, que me había quedado con la familia o algo. Yo también igual, de eso, de que tenía que hacer algo y... Es muy típico. Sí. Bueno, era más pequeño, era infantil o cadete así. Íbamos a Hungría o por ahí y me dejé el pasaporte. Tuvo que ir mi madre corriendo a casa, llevármelo al aeropuerto. Llegó apurada, pero yo, o sea, lo pasé mal, de verdad. Qué mentiroso, Román. Le has puesto, o sea, a poner a lavar, ¿no? A poner a lavar, ¿no? No, has puesto una lavadora en tu vida. Sí, yo vivía solo y tenía que hacerlo. Yo alguna pongo, pero no, no, no estoy acostumbrado a poner. Algún besito al coche. Sí, un raspón. Y también algún golpe así, a posta, a compañeros del equipo nos hemos dado. A Chumi siempre le daban el coche, a Buzzi también le daban. Y luego también lo de poner los retrovisores para afuera, los parabrisas. Poner ramas arriba. Lo perdí, no sé cómo, pero lo perdí. No sé si me robaron o lo perdí yo, pero desapareció. Fuerte, tranquilo. Pero también anima mucho, dices, muy bien, muy bien, Ronald, muy bien. Bueno, porque estamos nosotros, pero anima a todo el equipo. Ya perdí varias apuestas. Cuando hacemos en el entreno, de hecho, la última que perdí fue con Ronald. Que nos apostamos a meterla en las porterías pequeñas. Iba ganando yo 4-1 y luego empecé a fallar y me ganó. Gané. No olviden de darle like a este vídeo. Y suscribirse en los canales del Barça. Gracias. Gracias por ver el video.